¡Vamos a ver otra vez la tabla de posiciones! Claro, Pulga y Rodríguez jugando frente a Atletico Tucumán. Pensar que lo pudo dirigir Omar de Felipe, ¿no? Claro. Después de su salida de Colón, finalmente se fue al Lobo, que recibía entonces al decano aquí, el Pulga probando. Luquetti sin problemas, guárdense para el final porque... Sí, el resto fue flojito el partido. Claro, pero la definición... ¿Viste cuando te dicen que lo puede ganar hasta la última jugada? Sí, señor. Bueno, se dio. El ataque de gimnasia, el Lobo iba por derecha, el centro, y Luquetti que otra vez respondía. Y una polémica en el final. ¡No! ¿Qué hacemos? A ver, amplía. Lo está bajando, lo corre. No, nada, Garofalo. Está bien. Además la sensación es que la pelota busca la mano. No, realmente intenta sacar al futbolista. Bueno, vamos con más del partido ya en el segundo tiempo. La chance de Atletico en cancha. Con Ciro Rius y la respuesta del arquero. Aquí otra más para el decano. Un equipo que está arriba, que se recuperó después de un arranque con derrota en el certamen. Y va a llegar, a falta de 20 minutos, la expulsión de valor. Estaba amonestado, segunda amarilla. Fuerte entrada sobre Jerometa. La rama extranja no le dice, señor, usted ya no se moja más con esta lluvia. Se va al vestuario. Y así el decano iba a afrontar los últimos minutos con 10. La pulga ya en el banco de suplentes. Y las últimas chances, en este caso para Atletico, con Lotti, que la puntea. Y la respuesta de Rey. Te encontró justo. Sí, señor, el ex Godoy Cruz. Y nos vamos a acercar a la definición. Buena presión de gimnasia. Con Pérez García, el remate cruzado, desviado de Iván Ramírez. Eso en el minuto 82, a los 84. La corrida de Ruiz Rodríguez, engancha. Y la pelota a las manos del arquero. Y el cambio que es determinante. El ingreso de Balea en alemán. Tiro libre por esta falta. Y, señores, qué definición. Porque cuando decís, la quiso poner ahí. Sí, la quiso poner ahí. ¿Por qué pudo ponerla ahí? Y porque la sensación es que la barrera, que tenía seis, estaba un poco corrida. Sí. Le faltaba un hombre justamente por el palo. Que, siendo surdo el que patea, había que cubrir, ¿no? Claro. Bueno, pero es un golazo.